Y el premio ATVC es para... CCC Noticias. Compañeros, invito a cerraros. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias. Canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados. Felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. José María Canelada, legislador provincial Unión Cívica Radical, detectan excrementos de ratas y palomas en depósitos de desarrollo social. Lorena Málaga, ministra de Desarrollo Social, afirmó que constantemente se derratizan y desinfectan los depósitos del ministerio. Nora Beloni, interventora del IPB, se desarrolló con normalidad el sorteo de 400 casas del Instituto Provincial de la Vivienda. Sebastián Jovelina, presidente del Ente Tucumán Turismo, cerca de 17.000 turistas visitaron Tucumán durante el fin de semana. Daniel Deyana, legislador provincial Partido Justicialista. El fiscal federal Gómez visitó la Comisión de Adicciones. Fernando Jury, presidente del Consejo Deliberante de la Capital. El bloque de Frente de Todos pide anular el estacionamiento medido. Beatriz Ávila, senadora nacional Juntos por el Cambio, respondió a las críticas de Jaldo por la gestión del estacionamiento medido. Eduardo Verón Guerra, concejal capitalino, Fuerza Republicana, cuestionó la discusión mediática por el estacionamiento medido. Legisladores del Partido por la Justicia Social, respuesta al pedido de enfermeros, proponen la creación de un colegio de profesionales de enfermería. Ante las irregularidades detectadas por una auditoría del Tribunal de Cuentas en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social, el legislador José María Canelada pide la interpelación de la ministra del área. Es decir, a quienes son pobres en Tucumán, el gobierno les dice que tienen que comer comida que está en contacto con la materia fecal de animales. Y con este solo dato, en una provincia normal ya debiera ser suficiente para que la ministra o presente la renuncia o sea desplazada por el gobernador. Segunda cuestión que nos parece también absolutamente grave es que se ha señalado en este mismo instrumento que hay algunos bienes que tienen baja rotación. Hay cosas que están destinadas a los tucumanos que las están acopiando, que las están guardando. Y deberá decir el gobierno las están guardando para qué, para cuándo, con qué finalidad. Pero hay un tercer punto que también nos parece grave y es esta mentira señalada en este instrumento que cuenta que cuando abren los palets, que cuando abren los contenedores descubren que han puesto material plástico para disimular o para intentar mentir que hay una mercadería que no existe. Entonces si esa mercadería debiera estar, queremos saber por qué no está. La ministra Lorena Málaga asegura que todos los alimentos entregados en los distintos depósitos del Ministerio de Desarrollo Social están en muy buenas condiciones. Lo que más me interesa dejar en claro a razón de esto es que los alimentos que se encuentran en el depósito están en perfectas condiciones para ser entregados y consumidos por la población que es objeto de este beneficio. A razón de lo cual, lo que les quiero decir es que el informe en ningún momento manifiesta que los alimentos estén contaminados o que estén vencidos o que tengan algún tipo de elemento contaminante a partir de ratas o de palomas que pudieran dañarlos o hacerlos pasibles de no poder ser distribuidos. Lo que sí manifiesta el informe claramente es que encuentra en zonas cercanas y alrededor de donde se acopia el alimento heces de rata y de paloma. Para esto nosotros hemos mandado a que se haga un examen desde Bromatología de la provincia y también hemos realizado todas las correcciones que el Tribunal de Cuenta ha pedido en su momento en el mes de abril. Los depósitos que dependen de este Ministerio son periódicamente sometidos a desinfección y desratización por una empresa que es tercerizada. La desinfección y la desratización se hace una vez al mes, como aconsejan los expertos, y después hay una desinfección que realiza cada 15 días el Ministerio desde la parte interna. Este fin de semana se completó el sorteo de 600 nuevas casas del Instituto Provincial de la Vivienda. El primer desafío que tuvimos es el del sorteo de este domingo anterior, que gracias a Dios se ha desarrollado con normalidad. Nosotros tuvimos 400 viviendas, digamos, de postulantes que salieron beneficiados. Obviamente eso va a depender de que sean definitivos una vez que se haga todo el estudio socioeconómico, que ya este jueves comienza con las visitas de las asistentes sociales del Instituto. Y los que se sortearon fueron 400 viviendas, dos en el departamento Cruz Alta, y los otros dos son Gran San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Tafi Viejo. Con más de un 90% de ocupación hotelera, pasó un fin de semana largo exitoso para el turismo en Tucumán. Hemos tenido el Rally Transmontaña Passion Biker, que también es un evento clásico, el encuentro de caballos peruanos, rugby, la verdad que han sido, bueno, parapente que se hace también el nacional. Son muchos eventos y ha traído una afluencia muy importante. Y eso se ve reflejado cuando vemos los números de acá de Capital, que ha superado el 94% el sábado de la noche de ocupación. Los valles calchaquí estuvieron al 91%. Todo lo que es la zona de San Javier, Yerba Buena, Tafi Viejo, ha superado el 99%, o sea, un lleno total. Un San Pedro de Colaló superó el 65% de ocupación. La provincia de Tucumán tuvo cerca de 17.000 turistas que se han estado alojando en hoteles y par hoteles. Y se dio un gasto promedio, según el observatorio turístico que lo compone tanto la Cámara de Turismo de Tucumán, el ente de turismo, la universidad, de un gasto promedio de 7.000 pesos por día por persona. Por el tema narcomenudeo y la ley para que entre en plena vigencia, es que trabajan en conjunto el fiscal federal Gustavo Gómez y la legislatura tucumana. En esta reunión se pudieron tocar distintos temas. Uno de los principales fue no sólo la cuestión de la ley de narcomenudeo, sino también trabajar en una política de rehabilitación, recuperación y reincensión de todos los adictos. Se trataron también la posibilidad de impulsar un proyecto de ley por parte de esta legislatura que trabaje en la prevención desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Desarrollo Social. La idea de todo esto es tratar de empezar a trabajar seriamente en todo lo que es prevención y también en todo lo que es recuperación de personas con consumos problemáticos. Hay que decir que fue una reunión muy interesante porque se expusieron distintas estadísticas a nivel nacional y provincial sobre lo que es la cuestión de lo que es narcomenudeo. El bloque del Frente de Todos del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán enviará una nota al Intendente Germán Alfaro pidiendo la nulidad del contrato por el estacionamiento medido en la capital. Hemos formalizado un pedido al Intendente Municipal que en virtud de documentación que hemos recibido, en base a esa información le pedimos al señor Intendente que declare la nulidad del contrato de concesión. Exactamente el 28 de julio del 2021 y esta es la información que hoy tenemos, se aprobó el procedimiento de contratación con la empresa Tecnovial. Esa empresa estaba concursada, por lo tanto no podría ser oferente en la adjudicación o en la contratación. Por lo tanto, esa es una causal de nulidad de acuerdo al pliego de bases y condiciones. Más allá de lo que nosotros venimos advirtiendo como Consejo Deliberante, la situación que atraviesan los vecinos que son frentistas, los discapacitados, la situación de los empleados, de los trabajadores, perdón, informales. Lógicamente nosotros hacemos un pedido al Intendente de que declare la nulidad. Será la justicia, lógicamente, la que tendrá que determinar la nulidad de ese contrato. ¿Sienta la empresa? Si no lo hace el propio Intendente. La Senadora Nacional Beatriz Ávila analizó la disputa entre la provincia y el municipio de San Miguel de Tucumán por cuestiones respecto al estacionamiento medido. El Intendente ha sido muy claro cómo ha sido el proceso que data del 2014. El Intendente ha mostrado, ha mandado al Consejo y lo ha hecho público lo que es el contrato con la UTE. Cualquier ciudadano que quiera acceder, tanto a los pliegos como al contrato, lo puede hacer. El Intendente se ha manejado de una manera absolutamente transparente. Él puede mostrar los papeles. No entiendo, en realidad sí entiendo el ataque del gobernador interino. Creo que tiene que ver con una intencionalidad política frente a un Intendente que es absolutamente gestor, hacedor. Y no lo digo yo, sino usted va a ver el cambio, la transformación que ha tenido San Miguel de Tucumán con recursos propios. Porque no ha tenido ni ayuda del Gobierno Nacional ni del Gobierno Provincial. Esto le ha dado autonomía económica por el manejo transparente y austero que ha tenido el Intendente. Y también le da autonomía política. Por eso es que él puede hablar y opinar y obviamente refutar las falsedades. Me parece que esa intencionalidad política de querer generar dudas sobre un accionar honesto habla a las claras de cuál es la motivación que tiene cada uno. Pero de ninguna manera vamos a dejar que nadie pueda decir y poner en tela de juicio el manejo transparente de este municipio. El concejal Eduardo Verón Guerra cuestionó las discusiones entre la provincia y la municipalidad de San Miguel de Tucumán por el estacionamiento medido y brindó su propio análisis sobre esta medida. Acá hay que ser muy responsable. Hay una institución que es la municipalidad que tiene la facultad de llamar, de contratar, de ejecutar un contrato que está firmado con una empresa. Tenemos que tener cuidado con la seguridad jurídica, tenemos que tener cuidado con las responsabilidades de cada uno. Yo creo que hay que elevar la discusión política, no puede ser que el gobernador e intendente por los medios siembren sospecha uno sobre otro. Ahora, si la empresa está concursada, como dicen, si la empresa no reunía las condiciones, eso lo tendrá que determinar los cuerpos legales de la municipalidad o la justicia. Pero, si el caso no es así, habría que revisar otras cosas, como por ejemplo, las facultades que tenía el frentista para estacionar frente a su casa, que la ha perdido. Creo que se apresuraron en ejecutar un mismo pliego en una ciudad distinta del año 2014-2015 a una ciudad del año 22, donde ha variado semi-peatonales, donde han variado el mismo entorno de las ciudades distintas. Los legisladores del bloque del Partido de la Justicia Social presentaron un proyecto de ley para crear un colegio de enfermeros en Tucumán. Tendría una tarea conjunta con el Estado de coadyuvar a lo que significa el gobierno de la matrícula. Pero también una tarea que es fundamental de promoción, de difusión, de afianzamiento de todas aquellas cuestiones profesionales que se hacen desde los mismos colegios. De alguna manera va a regular el ejercicio de la profesión en la provincia de Tucumán. Y también, no es cierto, tiene de alguna manera este proyecto y la creación del colegio el contralor de la profesión. O sea, va a controlar lo que tienen que ver los profesionales de enfermería, cómo ejerce su profesión tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. personal de la división de delitos telemáticos y económicos llevó a cabo una capacitación destinada al personal de las unidades investigativas de todas las regiones sobre extracción de registros fílmicos y geolocalización. Se realizó una capacitación para todo el personal de las distintas unidades de investigaciones Capital, Norte, Sur y Oeste. Se trata de capacitar al personal la parte tecnológica más que nada a los fines de profesionalizar al personal y poder llevar a la justicia evidencias que sirvan para las distintas causas. El objetivo es para capacitar todo el personal del área investigativa para que tengan conocimiento de cómo se realiza una extracción de registros fílmicos y la geolocalización de los teléfonos celulares con el objeto que puedan agilizar la investigación. Continúa la vorágine del campeonato de primera división. Arranca la fecha número 14. Estamos en la mitad del torneo y Atlético Tucumán visita mañana a Tegre. Lucas Pusineri como siempre en la previa de cada encuentro tuvo el contacto con la prensa y dijo lo siguiente. Los veo bien en los jugadores. Los veo bien eso me motiva también a nosotros y hace que sigamos trabajando con buen clima y concentrados en lo que se nos viene que es importante y mucho. Lucas, ¿qué partido esperamos mañana frente a Tigre? Bueno, va a ser un partido muy disputado. Tigre tiene un mecanismo aceitado desde hace meses con una idea de un entrenador que viene trabajando y una idea en la ejecución de los futbolistas que lo viene haciendo muy bien. Ha disputado situaciones de estrés como fueron finales del campeonato y eso hace que también nosotros sepamos eso y con nuestras propias armas y con nuestro presente y actualidad poder ir a combatir de buena manera y de poder obviamente salir a disputar un partido que va a ser muy vistoso porque los dos equipos van a proponer. ¿Sentís que a medida que van corriendo las fechas el equipo se va ganando más respeto de parte de los rivales y por ahí se sienten más observados en ese sentido por la campaña que vienen haciendo? Bueno, sí, sí, ¿no? Estamos los futbolistas, nosotros los que integramos hoy al Atlético Tucumán estamos contentos de que seguramente se vea por lo menos de nuestros colegas el reconocimiento a lo que estamos realizando y eso es muy bueno y nos llena de ilusión de poder mantener todo el esfuerzo que uno está realizando y que los futbolistas se están ejecutando de buena forma entonces, bueno, a seguir por este camino en el que estamos transitando. Y vamos a repasar en parte lo que fueron los momentos sobresalientes de este empate nuevo empate de San Martín 0 a 0 esto acabó ya con la paciencia de los hinchas el domingo el santo recibió a Gimnasio de Mendoza que está quinto en la tabla y no lo pudo pulnerar terminaron con el marcador cerrado San Martín continúa en la tercera colocación del campeonato las situaciones que no pudo aprovechar San Martín esta es la más clara con Inver por arriba del travesaño le pegó de sobrepique San Martín ya comienza a trabajar con vistas al partido ante el Bois la gente se tomaba la cabeza el santo no pudo aprovechar la posibilidad de descontarle puntos a Belgrano y a Instituto que se mantienen en primer y segundo lugar Belgrano por una diferencia de 6 puntos vamos a escuchar los testimonios y a la gente de San Martín hoy fuimos superiores al rival el arquero ya figura pero ya estamos en un momento donde no podemos quedarnos en merecimientos sino que hay que ganar y siempre decimos lo mismo mientras tengamos posibilidades vamos a pelear hasta el final más de lo que hicimos hoy no podemos hacer ante un arquero que sacó 4 pelotas de gol porque y voy a los partidos anteriores que quizás éramos nosotros los que fallábamos las situaciones hoy en particular el arquero fue la figura y cuando eso pasa quiere decir que el equipo está a la altura que el equipo está haciendo todo para ganar que el equipo está haciendo todo para seguir achicando margen con el primero y al fin y al cabo no podemos no podemos sumar de a 3 y nos duele en el alma porque porque laburamos todos los días para eso y bueno hoy tocó que el arquero rival sea la figura y bueno hay que aceptarlo así es el empate consecutivo no podemos que ver esa racha y hoy nos vamos todos amargos durísimo no podemos jugar tan mal falta mucha actitud a los jugadores no, no, no jugamos nada no hacemos 3 pases no, no, no no se juega nada aquí la señora ¿qué opina? técnico no tiene idea de lo que es armar un equipo saca siempre en medio campo lo desarma no tenemos delantero no tenemos un armador no tenemos nada nada, nada así no vamos a llegar a ningún lado ¿cuál es la solución para esto? la solución yo creo que es que cambiemos ya de técnico que cambiemos porque no lo sabe armar al equipo tenemos jugadores pero no ponen lo que tienen que poner en la cancha y ya hemos perdido 6, 7 puntos que nos han dado la oportunidad los otros equipos y no subimos no los aprovechamos pero eso es culpa del técnico no de los jugadores porque jugadores tenemos realmente somos para sufrir no tenemos medio campo cambiamos la dirigencia para la mierda ya está uno viene gastando tanta plata acá gasto montones fortuna de plata para venir a verlo el equipo de mi vida ya basta cambiamos toda la dirigencia y vamos a hacer otras cosas muy duro Tarko muy duro el torneo en sí pero bueno hemos llegado hemos trabajado para esto y acá estamos queda una semana más y a meterle con todo ¿por qué no ganar? yo creo que como venía entrenando la semana la cabeza el equipo estaba muy bien todos los equipos en esta instancia están muy bien todo está consolidado son diferencias de un try o capaz dos puntos pero por el grupo más que nada y la defensa que tenemos sí la verdad una alegre inmensa era un partido la verdad muy complicado como todo en esta instancia y gracias a Dios se nos pudo dar y estamos de nuevo a un paso ¿cuál fue la clave del triunfo? y yo creo que estuvimos el equipo jugó muy bien en general estuvimos después en el line como ya había dicho estábamos complicados al principio pero corregimos bien y fuimos la verdad fuimos más eficaces que ellos y creo que hemos sido prolijo hemos estado muy concentrados en lo que es el rugby en cada detalle y creo que no me equivoco menos y hemos sido mejor en ese sentido ¿a dónde estuvo la clave? para mí la clave primero puntos para ellos porque lo suponieron bien leer bien el line lo estuvieron bastante bien no estuvimos cómodos para sacar el line y a base de eso no teníamos juego así que lo cortaron bastante el juego bien y ellos tenían más puntos porque nosotros cometimos más errores ¿cómo se va la organización con la venta de entradas para la final? buena pregunta se va a hacer venta anticipada de entradas tanto el que clasifique mañana como nosotros los cuatro equipos van a vender anticipadamente en sus clubes y luego habrá una venta de entradas en long tennis pero a ver venta anticipada impecable la fiesta las dos hinchadas se comportaron ¿no? sí la verdad que una fiesta comportamiento excepcional de ambas hinchadas y bueno y felicitarlo a Tarco también porque fue un digno rival y luchó hasta el final y y Gracias por ver el video.